La segunda vez que fui al psicólogo fue más rara, si se quiere. Fui como la vez anterior, pero esta vez Ramiro Santana no me invitó a sentarme ni nada. Si no, que me preguntó, bueno, ¿estás pronto? ¿Pronto para qué? Pregunté re celoso. Un adulto demasiado entusiasta suele ser más un problema que otra cosa. Pero lo único que hizo Ramiro fue caminar hasta el ropero blanco y sacar una pelota de básquetbol. Conozco un tablero en el parque, acá cerca me dijo. ¿Me jugás un mano a mano? Cuando salimos, mi madre, que estaba afuera, se levantó al instante, como si me hubieran echado de clase. No, no, sonrió Ramiro. Espérenos acá, señora. El sol reverberaba por todos los rincones del parque y no nos llevó mucho tiempo llegar hasta el tablero. Ramiro picó la pelota un par de veces. Nenuno de los dos estaba vestido como para jugar, pero bueno. A ver, le dije, pásame la pelota. La piqué un par de veces. Hacía tiempo que no jugaba y la sensación fue extraña, como recuperar una parte del cuello. Suerte, escuché a Ramiro. Estaba listo para marcarme. Sonreí. Dí un par de pasos hacia atrás. Hice que Ramiro se alejara del arco para marcarme. Luego dejé atrás con un reversible y entré en la bandeja. Dos a cero, le dije, dándole la pelota. Ah, bueno. Ahora cualquier rena coja se cree rana. Ramiro picó la pelota. Su técnica era bastante lamentable realmente. Así que sonríe por dentro. Pero entonces Ramiro, a veces a mí, me apartó con la mano y entró en la bandeja también. Dos a dos, sonrió el psicólogo. Eso fue falta. ¿Lo que fue falta? No me podés empujar. Es falta. ¿Quién dice? Son las reglas. ¿Y de cuándo respetás las reglas vos? Parpagué. Y vos me quedó clara la indirecta. Si yo había tomado algo para rendir mejor en los partidos, bueno, eso no era precisamente devoción por el reglamento. ¿Vos sos escritor, no? Le pregunté. Sí. Conocí sus libros. Habían mencionado algunos en la escuela y en el liceo. Escribía para adolescentes o algo así, además es el psicólogo. Nunca había leído ninguna de sus novelas, pero las conocía de nombre. Bueno, sonreí. ¿Por qué como jugador de básqueto vos sos terrible escritor? Veremos, dijo Ramiro. Si te gano, me regalás uno de tus libros. ¿Listo? Soñá. Compratelos vos. Tiré de lejos y es este. De ahí, vale tres, ¿no? Cinco a dos. A veinte. Ganarle fue fácil, pero en vez de enojarse por su derrota, Ramiro me felicitó y me dijo que se notaba como estaba yendo a entrenar. No estoy yendo, le dije. No, ¿por qué? Por todo lo que me pasó. ¿Y qué te pasó? Está, no sabés. No, no, no sé. Quiero decir, no sé tu versión y esa es la que me importa. Estaba levemente sudado, pero feliz en cierto modo. No tengo problemas psicológicos, te aviso. No sé por qué, estaba lleno de avisos de ese lado. ¿Pensás que por eso te mandaron conmigo? Tú eres un psicólogo, ¿no? Pero, ¿tenés algún problema o no? Bueno, tuve un doping positivo, digamos. ¿Por qué? Tomé las pastillas. ¿Por qué? No sé, las necesitaba. ¿Por qué? ¿Necesitaba romper las reglas para ganar? Yo qué sé. A mí no me parece que necesites romper ninguna regla para ganar. Yo qué sé. No es que yo sea un enamorado de las reglas. A mí más bien me gusta la libertad, pero el problema es que si no hay reglas, no hay juego, ¿entendés? Medité. Sí. Ramiro asintió y marchamos de nuevo al consultorio. Me sentía mucho más cómodo con Ramiro que una hora antes. Como si lo conocías de hacía tiempo atrás. Bueno, sigue psicólogo. Pero más allá de eso, ¿por qué es que no está yendo a jugar? Porque no puedo, estoy suspendido. Sí, del plantel, es lo que dije. Pero no al club, podés ir a jugar por tu cuenta para pasarla bien. No extrañé jugar, sí. Entonces, no da para ir. ¿Por qué? Todos me van a mirar, no sé. ¿Tan importante sos? Está, no sé. Está lleno de, no sé, vos. Me da cosa. ¿Ves eso? ¿Qué, vergüenza? Puede ser. ¿Hastaste a alguien? No. ¿Te robaste la comida de niña? Entonces, anda. Puede ser. Hagamos lo siguiente. Si vos vas a ti, yo le digo a tu madre que te deje venir acá sola. Y ahí depende de vos si querés venir. Si querés venir, venís. Y si no venís, no tengas nada. Yo te libero. Y se lo digo a tu madre que te libero. La vida de alta. A menos que quieras seguir viniendo. Claro, ¿te parece? Ya, duerme de alta. Esto no es una casa central, pero tenés que ir al club. Trato. Honestamente, un rato es un trato. Así que lo cumplí. Tras mil vueltas, regresé al club. La primera en dedicarme de una mirada crecía. Ni te me acerques, fue Fernando. Entendámonos. No esperaba nada diferente. Al fin y al cabo, no me había llamado ni una vez. Ni siquiera se había atinado a mandarme un SMS con las palabras, espero que estés muerto. Pero, eh, aquí la novedad. Yo tampoco sentía el menor interés en acercarme. La verdad, veía como si ella fuera parte de un sueño extraño. No necesariamente agradable. Antes me había preguntado qué hacía ella conmigo. Pero entonces me pregunté qué había hecho yo con ella. Con Filo me divertía con ella. No sé, hice... No sé qué hice con ella. Así que seguí derechito mientras Fernanda permanecía con sus dos o tres amigas de un hombre de siempre. Me miraban como diciendo, ¿qué es ubicado? ¿Qué es acá? ¿Quién se cree que es? Y aunque ellas me parecían tan fascinantes como unas cucarachas y, por tanto, fáciles de ignorar, sentí que ellas eran como un elástico invisible que pretendía detenerme y empujarme hacia afuera. Las miradas de todo el mundo eran un poco así. Las conversaciones se detenían, la gente me contemplaba simulando como no contemplarme. El impulso de huir se intensificó, sobre todo cuando caminé junto a las vidrias que contenían los trofeos. Soy lo peor, me recordé las palabras de Ramiro. No le robaste la comida a nadie, no mataste a nadie y seguí adelante. Justo entonces, frente a mí aparecía Filomena. Llegué a su mochila y nos miramos. Hacía tanto que eso no ocurría e imaginé que hasta podríamos conversar. De lo que fuera, no me importaba, porque la mirada de Filomena era diferente a la de los demás. Como siempre, he de agregar. No me examinaba como un leproso, por ejemplo. Sin embargo, en el último momento, con un suspiro ya se desvió, evitándome. Exhalé y continué con las pupilas clavadas en el suelo. Concentraban las baldosas grises, que al menos no parecían tener opinión alguna sobre mí. Lucas, viniste. En pleno vestuario, levanté la cabeza y a Fefe. Trotaba hacia mí con una sonrisa gigantesca pintada en la cara. Yo te dije que tenías que venir, me sonrió. Traté de recordar una vez en lo que hubiese visto hablarme de mala manera. Y una imagen me vino a la mente. ¿Vas a entrenar con el plantel de nuevo? No. Ah, qué lástima. Con lo tuyo y lo de Marcos, Pablo viene laburándonos la cabeza como loco para motivarnos. Y aunque partimos un par de partidos, ahora volvimos a ganar. ¿En serio? Pregunté. Me sorprendió la cantidad de tiempo que no sabía nada del equipo. Y aunque estuviera fuera del plantel, todavía me sentía parte. Como si la última victoria fuese también algo mío, o algo que ansiaba tanto como antes. Seguimos con chance. Capaz que en un par de partidos, Pablo te dejó volver. No creo. ¿Hablaste con él? Sí. En realidad eso no era exacto. Después de la visita de Pablo a casa no habíamos cruzado palabra. ¿Y? Me mandó el psicólogo. Sí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo te fue? ¿Con qué? ¿Con el psicólogo? Me mandó para acá. Esa tarde la pasé con Fefi. En el cine se iba jugando. El cansancio me invadió una vez más. Dándome esa asquerosa sensación de tener el estómago vacío. De estar con náuseas y al mismo tiempo de no poder respirar. Olvía esos mensajes de mi cuerpo. Como si estuviera a punto de morirme. Pero esta vez, sin saber bien por qué, los agradecí. Y me parecieron menos terribles que antes. Cuando llegó la hora de que el plantel entrenase, preferí quedarme arriba. ¿No vas a ir a saludar? Me preguntó Fefi asombrado. ¿Saludar? Sí, a todos los demás. En realidad ya pensaba hacer exactamente lo opuesto. Escondarse. Sin embargo, lo que decía Fefi era tan obvio que bajé a saludar. Preparándome interiormente para la friedad de los demás. Una vez más. Y como ya venía siendo costumbre, me equivoqué. El primero en adelantarse hasta mí fue Tomás. Y luego siguieron los demás con chistes y burlas. ¿Volvés a entrenar? Me preguntó Tomás. No, no. Sonreí mientras asojeaba a Pablo que me contemplaba con tranquilidad. ¿Está bien? Fue su pregunta. Sí, sí. Bueno. Le habló a todos. Tenemos que arrancar. Mis seis compañeros se prepararon para la práctica. Cuando me disponía a bajar de un balustuario, me encontré frente a la frente con Pefi. Era tan grande que bloqueaba la escalera. ¿No vas a entrenar? Me dijo. No, no. No estoy en el plantel. El cine se iba a bastar libre. Antes que yo respondiera a Pablo, no se alcanzó la pelota sin testar la misa extensión. Vamos, me preguntó Pefi. Cuando llegamos, Pefi se sentó en un balco y lo llegó como tiraba. Yo traté de concentrarme mientras escuchaba el entrenamiento. Menos metros abajo. Pero más que distraerme las voces de los demás o las pisadas, me distraía a mirar a Pefi. Me estudiaba en silencio como parte de un jurado. Y le pregunté después de testar, ¿qué te parece? Bastante bien. Sin que supiera exactamente por qué, el rostro inexpresivo de Pefi me mosqueó. A ver, tirá vos. Y le arrojé el balón. De un pique, pero Pefi atrapó la pelota con un movimiento elegante y ágil. La giró entre sus medios semejantes a caños reptiles y se puso de pie. Tiene la impresión de meditar. Y luego se dirigió a mí. ¿De dónde? ¿De dónde quieras? ¿Acá está bien? No estaba precisamente cerca. Sí, Pefi sintió. Acercó la pelota, repasando con dedos las líneas negras. Finalmente, de un único movimiento, alzó los brazos y catapultó la naranja, que describió una elipsis perfecta y sacudió la red sin rozar el aro. Cuando el balón tocó el suelo, Pefi se volvió a sentar y no dijo nada más. Bien, le susurré cuando fui a buscar la pelota. Gracias. Lo examiné una vez más. Uniforme azul oscuro, en forma de mamelucos, zapatos obreros, negros, gastados, un trapo de asiento, asomado al bolsillo en el pecho. Y ofrecí jugar un campeonato de tiro. Diez cada uno. Yo tiré primero, metí seis y luego su turno. No tengo que aclararles que ganó, ¿verdad? Al sexto de los diez, sí. No roñé una vez. Cuando iba siete, le dije que ya había ganado, pero él me pidió permiso para tirar los diez. Al final, muy amable, me agradeció por invitarlos a jugar. ¿Dónde había aprendido a tirar de ese modo? En eso pensaba hasta que escuché un agujo familiar. Pefi jugó en la época de tu padre. Los dos nos dimos la vuelta. Pablo nos miraba desde la escalera con los brazos cruzados. Y si no se hubiera lesionado el hombro, si yo, habría sido el mejor. Tenerlo por seguro. ¿Viste esa técnica para lanzar? Maravillosa. Gracias, asintió Pefi. ¿Cuándo vas a venir a cuidarme con el entrenamiento? Siempre te digo lo mismo. ¿Vos podrías enseñar a mí? No, no. Yo ya estoy viendo dónde estoy. Sí, sí, tosé la boca Pablo, lo que digo. Bueno, nos vemos. Quería ver en qué andaban. Bueno, exhalo Pefi, mejor te voy a trabajar. Pefi, empecé. Sí. ¿Tiro bien? En la escala del 1 al 10, 6. Me mordiqué el interior del labio. Pefi, sí. ¿No me ayudaría hasta tirar y eso? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué querés tirar? ¿Por qué querés jugar? ¿Y yo qué sé? ¿Por qué quiero? Bueno, eso es lo primero que tenés que averiguar. El por qué siempre viene atrás del cómo. Si seguís queriendo tirar, pero sin saber por qué, vas a seguir en el 6. Pefi siguió su camino. Luego se detuvo un instante y volvió a hablarme. Digamos que ese es el comienzo del entrenamiento. ¿Qué entrenamiento? El que te voy a dar. No me pediste que te ayudara. Ah, ¿estás seguro de que estás bien de la cabeza vos? Que te digo lo que pasa.